Si a todas esas chicas que les gusta ver las compras que hacen las demás chicas de ropa, asesorios y zapatos, acompáñame a ver por favor este video. Hola que tal, bienvenidas, gracias por estar aquí acompañándome aquí para mostrarles las compritas que he hecho de ropa, de zapatos, he ido acumuladas, no las completó en un solo día, las he ido acumulando, espero que no te enfades, te aburras, que te encante ver este tipo de videos, que quieras ver las cosas que compré o que compró alguien más, aunque tú no puedas comprarlas, pero te gusta ver este tipo de cosas, pues gracias por estar aquí, te invito para que te suscribas si eres nueva y me acompañes nuevos videos, si no también me acompañes nuevos videos, me regales un like, ya sabes que nos sirve mucho esto, de los like. Bien, este voy a mostrarles compras que les digo que voy acumulando, voy a tratar de hacerlo no tan tardado, no tan largo el video porque luego se me da la plática, así que vamos a comenzar, voy a empezar por la ropita y digamos que la única tienda que a la mejor, la mayoría de todas ustedes conocen, que es la más común o la que más podemos encontrar ropa, porque pues es, hay tiendas por toda la república y entonces les voy a mostrar, y esta es una compra de Coppel, fui a Coppel, no iba buscando esto, la verdad, fui a hacer otras cosas, pero ya me estaba yendo, ya estaba saliendo de la tienda cuando me la encontré y dije no, no la puedo dejar pasar y están súper precios, ya saben que Coppel, si le buscamos, si encontramos ropa bonita, de buena calidad y lo mejor a mucho buen precio, yo tengo, no mucha de Coppel, pero si he comprado ropa de muy buena calidad y muy bonita, y esta no fue la excepción, espero que se vea, es una blusa, una camisa, una blusa blanca, pues camisa, porque tiene cuello y tiene así, sus dos bolsitas acá, esta blusa, camisa, tiene una tela muy bonita, está bastante bonita la tela, de muy buena calidad, les decía, trae sus botoncitos, aquí es de manga tres cuartos, así se dobla, y de este lado, pues es esa, les digo que es de manguita así de tres cuartos y para doblarse, esta me costó un súper precio, bueno, se me hizo un muy buen precio, aquí ahorita les checo, este fue el precio, de 3.39 y esta es la marca Refill, es una marca muy buena, que maneja zapatos y maneja ropa, Rey en Coppel, y la talla es en talla 9, yo pienso que me quedó bien, pero yo pienso que si hubiera conseguido una talla 7, a lo mejor me hubiera quedado, pues también bien, aunque dudo de aquí de la manguita, porque esta me quedó pues lo aceptable, a lo mejor un 7 me hubiera quedado más ajustada, se las voy a mostrar, les pongo aquí, les voy a mostrar cómo me quedó, ya puesta, y les digo que me gustó, está súper bonita, la tela está muy bonita, sí está medio transparentosa, pero me gustó la tela, está muy bonita, esa fue de Coppel y no hace mucho que la compré, como unos días, así que a lo mejor todavía pueden encontrar, ahorita seguimos con la ropita, aquí tengo dos blusas de una tienda, se llama Ártica, aquí esta es la bolsa, y tiene página de Facebook, y toqué página también en Google, no sé si vengan en línea, no sé, pero esta tienda la encontré en Tlaquepaque, en el mero centro de San Pedro, Tlaquepaque, este, y me gustó, tiene ropa muy bonita, pues toda la que está ahí, me gustó, tiene muy buenos, pues muy bonita ropa, y muy buena calidad, y muy buenos los precios, y lo que más me gustó es que tiene este tema de apartado, dejas un porcentaje del costo, y tiene un mes para que lo pagues, entonces me parece súper fabuloso, porque la vez que fui, fui por una, y me gustaron dos, así que una me la compré, y la otra, pues la aparté, esta tienda, este, maneja, pues ropa, es toda ropa de mujer, y zapatos también, entonces nosotros también compré zapatitos ahí, también de muy buen precio, esta blusa, que es así de tirantito, al frente, este es el frente, está así, y esta es la espalda, que nos trae cruzaditos, esta la compré en talla, me parece que es chica, porque nada más, creo que es chica, no le, dejen buscarle la etiqueta, no sé dónde dice la talla, acá está, si la talla es chica, talla es S, y nada más estaba esta, en talla S, y en talla grande, la grande me quedaba bastante grande, y en blanca, porque había en color, como palo de rosa, y creo que azul, ajá, pero yo quiero una blanca, yo buscaba una blanca así de este, de este estilo, cuando la vi, pues dije, me la voy a comprar, y el precio está súper bien, porque me costó 280, me parece, aquí está, sí, me costó 280, no sé si se alcance a ver, me costó 280, y esta fue en esta tienda, la tela está muy bonita, me gusta mucho la tela, me imagino que es poliéster, me imagino, no lo he leído, la tela, pero parece poliéster, está, sí, es 100% poliéster, y está, pues digamos, que delgada, pero no transparentosa, pero bueno, todo lo que es blanco, ya saben que, que pues se transparenta, todos los más, aunque sea gruesecito, no trae, no trae dos, no trae dos fondos, dos fondos, es un solo fondo, es una sola, es una sola pieza, pero aquí, en la parte del busto, trae doble, son dos capitas, para que es transparente menos, y otra blusa, esta ya me la puse, porque pues tuvo un evento, de la escuela de mi hijo, y esta, es de esta misma tienda, de la tienda de Ártica, esta es también en talla S, esta es la única que había, la encontré en el, en el área de únicas piezas, nada más estaba esta, y creo que la otra era extra grande, y es esta, me gustó bastante, esta telita de aquí, este detallito de aquí, es súper bonito, súper coqueto y femenino, aquí está transparente, y aquí tiene esta, este como encajito, la manguita también súper bonita, me gustó mucho, y esta me costó 3.80, esta sí fue más cara, 3.80, pero la tela está súper, toda, toda está súper bonita, y el detalle de aquí, pues obviamente lo hace muy coquetón, esta fue en esa tienda de, ah, que se llama Ártica, y déjenme traer unos blazers, que se me quedaron, en esta misma tienda de Ártica, me compré este blazer, en color palo de rosa, igual se os voy a mostrar, para que vean la imagen, de cómo me quedo, y cómo se ve, este me costó, creo que 600, no sé si por aquí traiga el precio, no se lo encuentro, pero sí, sí me costó 600, no, ¿por dónde lo traía? Creo que esta no traía, traía la otra pieza que me lo compré, esta la compré en L, porque la A mediana me quedaba bien, pero al cerrarla, si por algún motivo quería cerrarla, si la sentía medio incómoda, entonces aparte, por eso vas a traer otra blusa abajo, para sentirte mucho más cómoda, la compré así en L, y trae de cruzado, con sus botones dorados, igual se los voy a mostrar, cómo se me ve, y me gustó muchísimo el color el blazer, porque es muy, un blazer siempre te va a hacer lucir más, el, pues lo que te hayas puesto, y para cualquier evento queda súper bien, y este es otro blazer, y este es de Zara, en venta de liquidación, este es rojo, que el rojo a mí yo lo amo, es un, mi mezcla favorito, es el rojo y el rosa, y este es un blazer rojo, se lo pueden ver, y este es en la talla, creo que dice mexicana, talla 26, dice talla, talla europea, talla mexicana, talla de Estados Unidos, y este estaba en, ese era su precio, de 800 pesos, pero me costó 600, y este es rojo, este no es cruzado, este es nada más así con un solo botón, también está súper bonito y me quedó súper bien, igual aquí les dejo la, igual aquí les pongo la imagen para que puedan verlo, y este fue en liquidaciones de Zara, y pues este, cuando te encuentras un blazer, no, y te gusta, no olvides comprarlo, no se te pase comprarlo, porque no pasan de moda, eso es muy casual, conformar, quizás de trabajar, de oficina, entonces este, lo compré en 600 pesos, me gustó, está súper bien el precio, me pareció muy bueno el precio, y ahora esta blusa, esta blusa, pues me súper encantó, porque me gusta este tipo de telas, y de, de estilos, esta la compré en Zapotlanejo, Jalisco, es un, es un pueblo donde se dedican principalmente, su actividad principal es la venta de ropa, ya sea nacional o este, o extranjera, tanto de importación como de exportación, son fabricantes también, tienen muchas, hay muchas fábricas de ropa, que confeccionan, y esta me súper encantó, porque, a ver si ven el diseño, la tela y todo, está súper bonita, y esta es en talla M, aquí dice, y esta es la, se pueden ver la tela, así como que muy coquetona, muy, muy femenina, ay no sé, me fue el nombre, esta es la manguita, es el tipo de manguita, y que, pues luce bastante bien, esta me costó 400 pesos, por este lado es así, transparente, de espaldas, y por acá tiene este, el, la tela, que, ¿cómo se llama? esta es bordada, y esta no sé si se llama, ay, tiene un nombre, si me acuerdo se los digo, pues sí, creo que es como organza bordada, y, y la otra no sé, se me fue el nombre, se me fue totalmente, si ustedes saben cómo se llama, me lo escriben, para que me recuerdes, si no, pues igual, ahora se me acuerdo, ahora me voy a pasar para los zapatitos, para que vean qué bonito, y empiezo por Coppel, porque es la tienda, pues que todos los conocemos, la mayoría la conocemos, de aquí de México, porque es una tienda que hay en toda la república, y yo los zapatos, si la ropa me gusta, los zapatos no, o sea, olviden, si los zapatos, si los quiero comprar, todos los quiero comprar, es mi, es mi vicio, los zapatos, y entonces, claro, que también busco buenos precios, y no nomás compro por comprar, si me gustan, pero están muy caros, pues no, mejor busco el mismo diseño, en un modelo, en otro precio, más económico, pero también que sea de muy buena calidad, entonces me compré estos zapatitos, que son unos mocacines de tacón, es un mocacín en tono, dice, dice en la caja que es tono nude, pero yo veo como un palo de rosa, y están súper bonitos, ya los probé, para probarlos, para medírmelos, y estaban cómodos, no para, pero están cómodos, están súper cómodos, y estos quedan súper bien, tanto casual, como formal, es un, para un look, muy especial, o no, me encanta este tipo de zapatos, estos son de Coppel, déjenme checar el precio, esos me costaron 4.49, no estaban en oferta, porque era modelo nuevo, pero pues no me importó, porque no se hizo, no se hizo tan caro, así que estos me los compré, en Coppel, también de Coppel, esos zapatos, y estos los compré, aparte de que me gustaron, me gustan mucho, más que nada por, por, así que por, sentimiento, por nostalgia, porque me dio mucho gusto volver a verlos, y porque veo que las modas regresan, son esos zapatitos, blancos, de tacón muy cómodo, y no están muy altos, y les digo que los compré, porque me trajeron muchos recuerdos, porque este modelo, exactamente este modelo, bueno, no, claro que son diferencias de años, pero era el mismo modelo que utilicé cuando me casé, yo compré esos zapatos para cuando me casé, ya hace casi 25 años, y son súper cómodos, ese tacón es muy cómodo, y es muy práctico, no te cansas, yo recuerdo, no me los quité en toda la, tanto la boda, como la fiesta, y los aguanté bastante bien, esos ya los me los puse en una ocasión, para celebrar un evento especial, y están súper cómodos, súper bonitos, de muy buena calidad, muy bien hechos, la suela es, este, antiderrapante, y el tacón es muy cómodo, no está muy alto, y estos son de Coppel, me parece que todavía hay, porque son de los modelos nuevos, y están muy bonitos, la verdad, y estos me costaron, 4.79, tampoco tenían descuento, pero como eran, pues modelos nuevos, y me gustaron, y me trajeron muchos recuerdos, no los quise comprar, y para que vean que las modas regresan, no se van, y ya nunca vuelven, hacen sus modificaciones, pero las modas regresan, estos también son de Coppel, y la marca, la marca es esta, Frida Colección, que es muy, muy común en esta, y la de, y ahora les voy a mostrar estos, que estos son una zapatería local, aquí en mi ciudad de Guadalajara, los compré en, se llama Plaza del Sol, es una plaza muy famosa, este zapato los compré para un evento, que va a tener una boda, es una boda, no los he utilizado, porque pues, nada más los tapizados, porque los probé ahí en la tienda, porque pues no, no pudimos ir al evento, al final de cuentas, pero como ya los compré, y están súper bonitos, son en Rose Gold, el tacón es muy cómodo, no cansa, y quedan súper bonitos, y estos pues igual ya, ya me quedan, no exclusivamente son para un evento, puedes traerlos en un día, que tengas una, no sé, si trabajas, si quieres salir a pasear, o lo que tú quieras, y estos, creo que el precio, eran de $4.50, no estaban tan caros, no siento que eran tan caros, están muy bonitos, y son en Rose Gold, una tienda local, de Guadalajara, los otros estos, son unas sandalias, y estos son de la tienda, de la de que compré, las blusas blancas, la de Ártica se llama, y yo soy muy, yo soy de sandalia todo el año, casi todos les traigo sandalias, hasta que ya siente mucho frío, me cambio los zapatos, y estas las compré ahí, se hicieron, están súper bonitas, por el terminado, este como tipo, así, este, no totalmente lisos, y su hebilla, está súper bonito, los compré, y me costaron $290, no están caros, están bien el precio, están súper cómodos, la suela está muy cómoda, no cansa, se hace de piso, estos son de la tienda de Ártica, la vez que fui, lo que también venden zapatitos, muy bonito, y ya por último, estos son de las, las mismas sandalias, que son en tono lila, de este estilo, está de moda ahorita, que estás utilizando esta, que es como, como lazo, como se llama, tiene su nombre, si, es como de Mecate, Yute, creo que se llama Yute, no estoy segura, pero creo que se llama Yute, está muy de moda, no, están súper ligeras, no pesan nada, están súper cómodas, las compré en color lila, porque lila no tenía, es decir, que soy muy de moda de sandalias, y estas súper económicas, a $170 pesos, pero porque fueron compradas directamente, con el fabricante, este, la nueve de mi hijo, su tía, me parece que su tía, este, los fabrica, tiene fábrica de zapatos, entonces nos los dio a precio, pues, pues, así que de, directo del, del que lo fabrica, no sé por fuera, cuánto los vendan, entonces aproveché, no quise aprovechar, y ya voy a querer más, ya, ya encontré con quién, con quién comprar, y estos así, son súper, súper ligeros, están bien cómodos, están bien bonitos, todo terminado, todo así, están muy modernos, de moda, igual, si, si puedo, se los pongo, la imagen ya puestos, para que los vean, eso son $170, pues, ya fue todo, espero que se haya usado el video, que no se ha hecho muy largo, voy a tratar de resumirlo, lo más que pueda, porque se me va a dar la platicada, bien fácil, espero que se hayan usado, mis compritas, que hice acumuladas, de ropitas, de zapatos, este, a mí me encantan este tipo de videos, aunque no pueda comprarlas, pero me gusta ver la ropa, me gusta ver cómo se les ve, y me doy una idea, de lo que también quiero comprar, y buscar algo parecido, entonces, si ustedes les gustan este tipo de videos, regalen un like, si son nuevas, para que se suscriban, y me acompañen a próximos videos, y regalen un like, por favor, que nos ayuda muchísimo, esto de los like, para que nos puedan recomendar, y pues ya fue todo, este, yo les veo en un próximo video, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego, bye.